...que lastimosamente trabaja en el canal, va y nos dice que la lucha libre no es real, que la lucha no es de verdad. ¿Y que quiere venganza a usted? Espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito. Quiero contarle lo mío. ¿Y usted ganó? Sí, feliz, porque el psicópata destruyó a su oponente. El psicópata, ¿y por qué han venido calientes con nosotros ustedes? ¿Por qué han venido calientes con nosotros? Yo siempre estoy listo para pelear. Ah, fue, ¿cuál personaje? Este personaje. ¿Qué le dijo? Aquí está. ¿Que esto no era en serio? Nos viene a decir que la lucha libre es falsa, que la lucha libre no es real. ¿Cuál es el coordinador? Perdón, hermano. ¿Qué fuiste a hacer? Perdón, pero el que pasa es que el bien y me molesta de temprano. ¿Te está provocando? No, no, y lo peor es que no me va a aguantar. No, pero la verdad, un ratito, un ratito, perdón, esto tiene que ver con la lucha, él es nuestro coordinador. Y además, no tiene... Un ratito, papá, no te metan en la misa 11 barra, querido. Escuchame, no vale por la espalda también. Usted tengo que cuidar. ¿Qué pasó? ¿Usted los trajo, no es cierto? No, yo los invité a ellos. ¿Y qué pasó? No, no, no. Es que... Para, para, para. ¿Cómo? Para, 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 ratito, para, ratito, para, ratito. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué le dices? Para, ratito, ¿cómo que no hay... ¡No, no, no! Real, potosí. Real, potosí. Para, psicópata. Real, Santa Cruz. Para, para, para. ¿Cómo está? ¿Es real o no? ¿Cómo está, gordito? Pergútenle si es real. ¡Ay, ay, ay, ay! Está dolorido, tranquilo. ¡No, no, no! ¡Para! ¡No me lo de así que no! ¡Para! ¡No basta, metes en la silla, más! ¡Para con la silla, para! ¡Solo organizado! ¡Paremos, paremos con esto! ¡Paremos con esto! ¡Es una masacre esto! ¡Paremos con esto! ¡Es una masacre esto! ¡Papito! ¡Paremos! Eh, no estaba esto dentro de lo que habíamos beneficiado, lo habíamos invitado para que nos hablen de la victoria. Estos tipos se juntan y es catástrofe segura. No puede hacer, me quedé sin coordinador ahora para, para mis temas deportivos. Pero el psicópata puede ser buen coordinador, yo creo, con su trajecito naranja. ¡Yes! No le veo al psicópata, aparte le, aparte le brincaron en grupo. A ver, lo vamos a levantar. Ahora sí preguntarle si es verdad. ¿Usted había sido real esto ahí? ¡Tení gole! ¡Venga, dale, porque hasta se olió! ¡Venga, venga! ¿Sí? Tranquilo, tranquilo. ¡Pregútenle, pero no! Tranquilo, ¿cómo estás? ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Para! ¡Oy, oye, oye! ¡No, pero... ¡Dale, carajo, dale! ¡Dale, carajo! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, no, no! ¡Para, no! ¡No! ¡Para! ¡Oye! Tranquilo. ¡Dale, papacho, dale! ¡Hago un reto a Ronico, a su compañero o a él! ¡Sí, ya vale! ¡Que me den tres o cuatro! ¡Cuatro en el pecho! ¡Oye, oye! ¡Oye, para un poco, por favor! ¡Para, calmate! ¡Oye! ¡Ronico! ¡Al Ronico! ¡Oye! ¡Ronico! 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 ¡Uno de ustedes tres! ¡Ah! ¡Me da tres y yo le doy uno! ¡Ya! ¡En el pecho! ¡Ya! ¡Tres por uno! ¡Ya, métele, papá! ¡Métele! ¡Anda vos! ¡Ya, yo! ¡Ya! ¡Ya, aquí estás! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La última que me dijo! ¡Te den el pecho fuerte! ¡Tres por uno! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se levantó esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dele tres! ¡Representando a todos los padres! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡Que se vea ahí! ¡Representando a todos los padres de Santa Cruz! ¡Agarra esto! ¡Vamos! ¡Ya, hay que tener así! ¡Señoría de uno! ¡Entra por la boca y te sale a seis bolivras! ¡Tres! ¡Vamos, papá! ¡Uno! 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 ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Qué vale! ¡Vamos! ¡Dale fuerte! ¡Ahí está! ¡Y el tercero te aparece! 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 ¡Y el tercero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿El productor, ¿qué dice? ¡El productor, ¿qué dice? ¡Oye! Esperá, esperá, agarrá el ángel! ¡Era! ¡Oye! ¡Una teto! ¡Ella es el padre! ¡Oye! ¡Me está viendo mío! ¡Mi amor, sacá a los niños de la tele! ¡Para aclarar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a peinar! ¡Dice! ¡Sacá a los niños de la tele, mi amor! ¡Sacá a los niños de la tele! ¡Que no vea esto! ¡Es día del padre! ¡El señor Angulo! ¡Representa a los papás! ¡Le voy a pedir un poquito de... ¡Se cayó! ¡Vamos, papá! ¡Es que se me va el azúcar! ¡Uno! ¡Ay! ¡Al distante, Blooper, televisivo! ¡Ah! ¡Lucha libre del fin de semana! ¡Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos! ¡Vamos a la pausa! ¡Ya volvemos con la revista!